Yalicha Aparicio está enterneciendo las redes sociales con una serie de fotografías que están circulando de cuando era niña. ¡Despierta! América compartió en sus redes cuatro instantáneas de Yalicha, en una aparece vestida con un disfraz de ovejita, en otra con el uniforme de la escolta, en una más con un vestido blanco, y finalmente con un traje típico. Las imágenes están generando varios comentarios en los que se destaca lo bonita y tierna que luce Aparicio. Ayer nominada a Mejor Actriz en los Premios Oscar. Detectan en E.U.E.P.S.T. Negra en Gatos. Le llueven elogios en las redes. Yalicha Aparicio mostró su reacción cuando se enteró que estaba entre las nominadas al máximo galardón cinematográfico. Con gritos y llanto de emoción mostró su alegría por la noticia. La estrella en Roma, de Alfonso Cuarón, está recibiendo la felicitación de actrices. Como Salma Hayek, te mereces la gloria de un Oscar niña. Felicidades. La nomenación de positivo y un pez don de los. Allá de esta realidad lacerante. Un sueño, como no, donde empiezan todas las sonrisas. Me encanta tu sencillez y todavía más tu capacidad de asombro. Sigue así niña, sigue siendo tú. Felicidades por tu ex. Felicidades por tu ex.